Vamos a hacer justicia de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a hacer justicia a las más de 659 juntas auxiliares de todo el estado de Puebla, amigas y amigos. Porque a los gobiernos panistas y fristas les quitaron el registro civil, privatizaron el agua, les quitaron los servicios, pero nosotros les vamos a regresar los servicios de justicia, de identidad, servicios para que la población tenga acceso, acceso inmediato. En todo Puebla, las juntas auxiliares las convirtieron en oficialías de parte, solo en oficialías. Les quitaron ese poder de organización comunitario, porque no saben trabajar en la comunidad, no saben aprovechar la fuerza social que representa el asambleísmo con los padres de familia. El asambleísmo en los comités de agua, el asambleísmo en los ejidos. Vamos a regresar el marismo mexicano con la doctora Claudia Sheinbaum a todo el territorio portano.